piensen en esto este es el parque atrasito de mi casa así nomás esta es la pequeña cascada, la caída de agua, la catarata, el rápido que les había mencionado y literalmente está atrás de la casa allá arriba, arriba de esa colina y un poquitito más atrás, ahí están nuestros departamentos así, así de privilegiados somos miren ustedes miren nada más la maravilla y ni siquiera sé si se va a escuchar correctamente por el ruido del agua pero aquí voy a venir también ya como lugar permanente esta va a ser mi oficina una de mis tantas oficinas para darles mis comentarios, editoriales, mis videos ¿qué les parece? impresionante ¿no? a mí me encanta vamos a seguir caminando piensen en ello vamos a seguir caminando